En un operativo que implementó la Procuraduría General de Justicia del Estado y Sedena, se logró la captura de un jefe de plaza de los caballeros templarios que operaba en la región de Arteaga. La persona detenida ha sido identificada como Julio T. alias El Buki. Al momento en el que agentes ministeriales y militares se encontraban buscando sospechosos, detectaron a El Buki vestido con uniforme de fuerza ciudadana. El hombre fue detenido en base a una orden de aprehensión con número 14-2014 por los delitos de extorsión. De acuerdo con la información obtenida, se sabe que el jefe de plaza de los caballeros templarios se dedicaba a extorsionar a los habitantes, así como a empresarios de esa región. El Buki fue remitido de inmediato al centro penal de La Mira, quedando a disposición del juez que lo reclama. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente y no te pierdas ningún video de raza de la web.